Aunque el precio de la cerveza, vino y bebidas alcohólicas en general ha subido de forma considerable durante los últimos meses, los saltillenses siguen comprando la misma cantidad hasta llegar a gastar a veces el 50% de su salario. En tiempos de inflación, en los que los alimentos se han encarecido hasta 40%, lo ideal sería reducir el consumo y destinar ese dinero a productos y servicios de primera necesidad, como salud, educación y ahorro. Sin embargo, entre las prioridades para la población siguen estando la cerveza y el vino. Según datos del Inegi, el precio del tequila, la bebida nacional por excelencia, subió casi 20%, al igual que el brandy, mientras que el vodka tuvo un incremento de 10.75 y el whisky de 10.7. Y ni hablar de la cerveza, que tuvo su mayor alza en 12 años al registrar un incremento de 11.2% durante septiembre pasado. En un sondeo realizado en diversos bares de Saltillo, se encontró que una persona gasta en promedio entre 300 y 500 pesos en una noche tranqui de miércoles o jueves, pero que el gasto sube hasta 700 o más de mil pesos en fin de semana. Carlos es profesor universitario y suele tomar 3 o 4 días por semana, aunque no siempre en bares. No obstante, incluso comprando el pomo en un expendio, invierte en promedio 1.500 pesos, lo que se traduce en 6.000 pesos al mes, o sea, la mitad de su sueldo. Su mesa la comparte con Andrés, escritor independiente y padre de dos hijos, quien cuenta que tuvo que meterse de in driver para completar las chelas, porque entre la renta, comida, gasolina, uniformes y gastos diarios, se le iba su sueldo de 17.000 al mes. Pero, ¿qué pasa con los que ganan el mínimo? En un recorrido por los expendios de la ciudad, los cuales han proliferado en sectores de bajos recursos, siempre hay quien sale con cartones de cerveza, caguamas y botellas de licor barato, no importa la hora ni el día, siempre hay clientes. La razón es simple, muchos trabajadores, sobre todo de la construcción, prefieren invertir los 45 pesos que se gastan en el camión en una botella de tonayá que les cuesta 35 pesos y les provee un alto porcentaje etílico, así que se van caminando con botella en mano. Datos de la Organización Mundial de la Salud aseguran que las personas más pobres sufren mayores daños físicos y mentales por el consumo de alcohol que las personas con mayores ingresos. El doctor Alfonso Rodríguez Aldape, comisionado estatal contra las adicciones de la Secretaría de Salud, asegura que el problema del consumo de alcohol en la familia viene desde lo que uno considera normal, cuando los parientes le dan de tomar cerveza a un niño. El problema del consumo en la familia, pues ya viene precisamente del concepto que uno tenga como normal. Desde el momento que en una reunión, para nosotros es muy grato el que uno de nuestros hijos tome un trago de alcohol en lugar de mareado, lo celebramos, lo festejamos, le tomamos video, lo publicamos y todos reímos. Desde ahí nosotros ya estamos normalizando el consumo de alcohol. Al ser considerado normal, no se va a considerar como una enfermedad. Este 15 de noviembre se conmemora el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol, en un país en el que 4 de cada 10 menores de edad lo han consumido alguna vez y en donde 20 millones de personas enfrentan un consumo problemático. Jorge tiene 25 años y 5 dentro de Alcohólicos Anónimos. O sea, en el círculo social en el que te rodeas a amistad o familiar, porque puede ser mucho que la familia esté tomando y los adolescentes o los niños vean y piensen que eso es vida, o sea, que eso es felicidad. Pero en realidad, pues es un problema que no se puede ya curar. O sea, va aumentando, va aumentando. Yo lo hice por ver a mis padres y a mi familia y a mis amigos. Es difícil reconocer que uno tiene problemas con el alcohol, pero cuando se abre el refrigerador y no hay nada para comer y el poco dinero que se tiene y se gasta en vino, ese sería un buen momento para empezar a considerar dejar de tomar. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Maru Valencia.